Tres gracias, tomen su asiento y nos despedimos, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuál es su nombre? Erika José de Santa Esteban, Santa Esteban. Y ahora sí, yo salí aquí a la iglesia de Pentecostal a Cosecho el día miércoles 11 de octubre de 2023. ¿Ya sanó? Ya. ¿Qué enfermedad tenía? Sufro de enfermedad de epilepsia. Sufro de enfermedad de epilepsia. ¿Y ahora cómo está? Ahora ya Dios me sanó. ¿Tenía alguna dolencia? Cuando me viene la epilepsia me duele la cabeza. Cuando convulsiono, hortisísimo, ya quedó que la cabeza me... El diablo salió gritando de tu cuerpo. Es la epilepsia. Y ahorita se siente libre. Ya Dios me sanó ya. Dios le sanó. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. La epilepsia sanada y curada con el poder de Dios en la iglesia. La iglesia pente costará cosecha. ¿Su nombre? Carmen. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pente costará cosecha el día miércoles 11 de octubre? Sí, he venido con un dolor en mi cuerpo, pero ya estoy sana. He venido con su cuerpo dolorido. Y después de las oraciones, con imposición de manos aquí en la iglesia pente costará cosecha. ¿Ya está sana? Ya. ¿Quién es sanado? Cristo. ¿Qué iglesia? Pente está la cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Mil, la rosanía y liberación. Esa es la iglesia pente costará cosecha. ¿Su nombre? Teresa. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pente costará cosecha el día miércoles 11 de octubre? Sí, hace 15 días mis niñas se resfriaron. Mi pequeña estaba con vómitos y bastante fiebre, congestión y también ella. Pero gracias a Dios propuse hacer un voto y Dios me la sanó. Ya está sana las dos niñas. Mil, la rosanía y Dios. ¿De dónde viene? Dambayeque. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. ¿Su nombre? Diodosa Sandoval Valdera. ¿Cómo se llama usted? Diodosa Sandoval Valdera. Diodosa. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pente costará cosecha el día miércoles 11 de octubre y ya sanó? Sí, me dolió el estómago bastante. Diendo con fuerte olor de estómago. ¿Cuántos días? Ella estaba así como un mes. Me operaron de acá de la bicicula. ¿Y seguía igual? No, y del estómago no me han operado. Ah, no le han operado del estómago, le han operado de otra enfermedad. Sí. Y vino con dolor de estómago. ¿Y ahorita? Ya estoy bien. ¿Ya no dores estómago? Mil, milagro de Dios. ¿Qué iglesia? Vende que está lo que has hecho. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. A ver con usted. Su nombre. Bienvenido. Daniel Llanto. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pente costará cosecha el día miércoles 11 de octubre? Sí, he tenido dolor de cintura y doy gracias a Dios que sí me ha... Ha venido con dolor de su cintura y con las oraciones ahora ya no duele su cintura. Ya no. Mil, milagro de Dios. ¿De dónde viene? De Chacupe Bajo. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús Jesús. Yo le bendigo. He venido primera vez a la iglesia, que mejor. He venido con muchas dolencias, de los pies, de la cabeza, todas las noches. Tenía ahí una cincada a los cuerpos, a las tres de la mañana los pies me se tuercen así, solamente. Y ahorita después de las oraciones, ¿cómo está? Ahorita sí me he descansado un poco, sí. Milagro de Dios. ¿Y viene primera vez? Sí, primera vez. ¿De dónde viene? De Casablanca, de Morrope. De Casablanca, Morrope. Muy enferma. Sí, con dolencias. ¿Uso la voz de salvación o alguien le invitó? No he escuchado la voz de salvación. Y creyó, se vino y recibió el milagro. Pastor, no. Se va como nueva. Voy a venir, Pastor, voy a venir. Sí, Pastor, ya yo voy a pasarle a mi familia también. Sí, no, sí. No, Pastor, no, sí, yo voy a venir, Pastor. Voy a invitar a... Con la ayuda del Señor Díaz. Yo he venido por primera vez y voy a invitar a mi familia a conversarles, todo. ¿Ya conoció lo que es el Evangelio? Ya. Que nadie te engañe. Ya, Pastor, ya. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la gracia de Jesús. Que lo bendiga. Hoy es de cierta persona, por primera vez, con diferentes enfermedades, queda sana y curada para la gloria de Dios. Y promete que va a seguir viniendo. Otra persona, su nombre. Virginia. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, Pedro, ¿qué ha hecho hoy día miércoles 11 de octubre? Sí, he venido con dolor de estómaco para que tenía ahí clavos en mi barrio. Así está, dolor de estómago y parecía que tenía clavos dentro del estómago. Sí. Mucho dolor. Sí, mucho dolor. ¿Y ahorita? Ya no tengo nada. Nada, nada. No, no. ¿Y cuánto tiempo enferma? Tengo tres días con hoy día. Tres días. Es una brujería del diablo. Parecía clavos, ¿no? Sí. Y ahorita está normal. Normal. Claro, Dios. ¿De dónde viene? De la purísima. Amor, gracias por su testimonio, para la gloria y la gracia de Jesús. Así es suyente de la radio. Así vienen las personas en esta condición y se van sanos y curados gratuitamente de la iglesia pentecostal a cosecha. O si acaso, los oyentes, aquí no se cobra el milagro. El diablo, para impedirte que venga, te va a decir, ahí te van a cobrar. Usted no haga caso. La Biblia dice, maldito el hombre, que se confiara en el hombre. El hombre está lleno de demonios y el demonio te va a volar a través del hombre. Por eso usted no se confía en el hombre. Venga para que vea. No se deje llevar por lo que el impío le dice. Venga para que veas. La Biblia dice, si el impío te quiere engañar, no lo consientas. Gracias. ¿Su nombre? Rosa. Y ahora sí, yo sané aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día, miércoles 11 de octubre. Las piernas que no he podido andar ahorita y ahorita, me desmanecí todo. ¿Con dolor de espiedad? Sí, de toda la cintura. Todo su cuerpo. Todo su cuerpo. ¿No podía caminar? No podía caminar, por eso no me venía. Y ahorita ya bien, ya puedo, sí, ya. Y ahorita he sentido, una frescura en mi cuerpo. Una frescura. Ahora, Señor, ha recibido el refrigerio del cielo. Refrigerio del cielo, dice en el libro de los Hechos, capítulo 3. Ahí está. Muy enferma, no podía ni caminar, no podía venir. No podía. Hizo un esfuerzo, se vino y ahorita está sana y curada. ¿Quién la sanó? Es el Jesucristo, Jesús. Señor Jesucristo. Cristo Jesús, en la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Puente a otros de sus vecinos, Cristo me sanó y la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de otra persona. Pase. Pase, pase. Pase la otra persona. Su nombre. Petronil, la tuya. Ya recibió sanidad que la Iglesia Pentecostal, la cosecha, hoy día, miércoles, 11 de octubre. ¿Ya sanó? Me venía bien mal con mis tías, que me duelen mucho, muchas hincadas. Parecen que me hincan así. ¿En sus pies? En mis pies, los dos pies, doctor. Y me han salido una ceridita, pero la ceridita todavía, pero ya puedo caminar. ¿No podía caminar? No podía caminar bien, doctor. Me dolía mucho, sí. ¿Y ahorita? Ahorita camino tranquila, bien, doctor. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? La cosecha. Cristo le sanó de sus piernas, que no podía caminar. Ahora está poniendo caminar, porque Jesús le sanó. Gloria a Jesús, su familiar. Llévala, ya puede caminar. Aleluya. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico. Que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Amén. ¿Se da cuenta cómo la Biblia se cumple? Eso está escrito en la Biblia, pues. Y eso se está cumpliendo aquí. En sus ojos, para que usted se arrepienta y se salve. ¿Ya? Dios no solamente quiere sanar. Dios quiere que usted se salve. De que vamos a morir, vamos a morir. De que vamos a morir, vamos a morir. Así nos salve mil veces. Llegamos a una edad que vamos a morir, porque así se está establecido. Que mueran los hombres una vez. Y después de la muerte viene el juicio. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchas personas. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. A los que le esperan sin relación con el pecado. Grábese bien eso. Ya que Dios es santo. Entonces acá usted arrepiéntase y viene Jesucristo para arriba. Eternamente salvo. Ya no se preocupa de la muerte. Ya no se preocupa de los juicios que van a venir. Porque arriba ya vamos a estar con Dios ya directamente, conversando con Dios. Imagínese, qué privilegio, conversar con Dios. Acá también puede conversar con Dios, sino que como usted no lo ve, no conversa. ¿Cuándo conversa con Dios? Cuando usted por la fe se arrodilla y le dice, Señor, ten misericordia, escúchame oración, te ruego esto, te pido esto. Ahora, Señor, o te doy gracias porque tú me estás bendiciendo, Señor. Gracias. Aleluya. Hay que darle gracias también. No solamente orar cuando nos acondese algo, no, no. Se ora, dale gracias, alabar. Ahora, Señor. Acá podemos conversar con Dios, pero nos falta fe. Y aparte es el diablo, dice, te vas a dober tus rodillas, o te puedes dober tus rodillas. Aleluya. Nada. Se conversa con Dios. ¿Qué me ve? Y arriba va a conversar con Dios. Juan estaba arriba. Él estaba conversando con Dios. Con Jesucristo. Alguien le pregunta a Juan. Y ellos que han salido, ¿de dónde son que están con vestiduras blancas? Juan no sabía porque Juan es judío. ¿Y cuáles eran esos de vestiduras blancas? Nosotros. Y Juan, como no sabía, le dice al Señor Jesús, tú lo sabes, Señor. Juan no sabía porque él también es judío. Un anciano de los judíos le pregunta, y estos que están aquí con vestiduras blancas, ¿de dónde son? ¿De dónde han salido? No los conocían. Jesús dice, estos son los que han salido de las naciones. Se han emblanquecido su ropa con la sangre del cordero. Estamos ahí con vestiduras blancas. Juan no nos conocía. El otro tampoco. Y le pregunta a Juan. ¿Y estos quiénes son? Están conversando. Y Jesús le conversa a Jesucristo directamente. Él no está orando, no. Ahí Juan vio la iglesia allá arriba. Juan la vio. Él vivió lo que nosotros todavía nos falta ir arriba. Él ya lo vio ya. Una multitud como que nadie podía contar. Y le pregunta, oye, ¿y estos con vestiduras blancas, de dónde son? ¿De dónde? Y como él no sabía, le dice al Señor Jesús, Señor, tú lo sabes. Jesús le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación de todas las naciones. Apocalipsis, capítulo 7, ahí está. Eso que me lo digo hoy día. O 6 y 7. En esos dos capítulos está el arrebatamiento de la iglesia y también que la iglesia ya está arriba. Y después viene la séptima. El séptimo sello se abre. Y ahí se abren los juicios. Salen las trompetas. Y esas trompetas traen unos juicios terribles. Que la gente va a buscar la muerte y no la va a encontrar. Va a querer morir. ¿Por qué? Porque van a salir unos escorpiones que los va a golpear, los va a atormentar durante cinco meses. Y durante cinco meses no habrá muerte. Dios la va a suspender a la muerte. Y ellos querrán morir, pues no van a morir. Pero si van a morir, pero la muerte no habrá. Durante cinco meses. Es lo que recibieron la marca, el 666, en su mando y en su frente. Dios, antes de morir, los va a atormentar terribles. ¿Quién me vean? Y esa marca viene inmediatamente que Jesús levanta su iglesia. Automáticamente ahí se manifiesta el anticristo. Y va a prohibir que alguien hable del arrebatamiento. Que ya no diga nada. ¿Quién me vean? Vamos a poner de pie, vamos a orar. Otro día viene para conversar más, ¿ya? Ah, pero quería orar por los que quieren bautizarse. A ver, yo hablé que el día miércoles iba a orar por los que quieren bautizarse. ¿Quién quiere bautizarse? Pase acá. Los que quieren bautizarse para ser salvos. La palabra de Dios dice ir a ser discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque sea uno, dos, tres, cuatro, cien, doscientos, que haya. Pase acá. Los que no están bautizados sobre todo. ¿Usted aceptó a Jesús hoy día? Ya, pase. Ya aceptó a Jesús, ya puede pasar. El bautizo todavía no se va a anunciar. Vamos a esperar que pase esto de la lluvia. Va a ser unos tres meses después. Los que quieren bautizarse. Y de ahí se van a ir allá, se van a anotar. Ahí hay un cuaderno para candidatos al bautizo. Y vamos a estar orando por su nombre. Porque el enemigo va a trabajar. Usted no se dice, imagina. Va a trabajar. Él lo quiere. Acá no sale gritando. Acá sale gritando. Es el diálogo. Ese diálogo quiere que usted se salve. Él quiere que se vaya usted con él. Pero Dios ha enviado a Jesucristo para que usted se vaya con Jesucristo a la vida eterna. ¿Quién vive? ¿Alguien va a saber ahí? ¿Alguien va a saber ahí? ¿Alguien va a ser por ahí? ¿Quiere bautizarse? Pase. Para que pase, pase. Venga. Pase, venga. No tenga vergüenza. ¿Qué va a decir la familia? Olvide usted de la familia. Primero es Cristo. Su primer familiar tiene que ser Jesucristo. Gloria al Señor. La hermana se quedó la vez pasada. No se casó. No quiso casarse. Pero le va a dar la partida. Y se desanimó. Y no se bautizó porque el diablo utilizó a su esposo para que no se case. Ya tiene un esposo. Pero sin casarse. Y va hasta ahora. Y hágase una campaña. Una campaña de la bendición de la victoria por su esposo. Y se casa. Una vez que se case, está segura por su bautizo. Usted siga pasando. Declare ya tal lo que es. Y cuando ya se casa, ya cambia la situación allá. Casada. Porque así como está, no puede casarse. Para eso oramos. Para que Dios lo prepare. Para que Dios lo liberte totalmente. Ahora lo libertó de su cuerpo, de su carne. Después lo va a libertar para que usted se salve. La sanidad cualquiera lo recibe. Bueno, católicos varios se han sanado. Y sigue siendo católicos. Eso lo recibe cualquiera. La salvación no la recibe cualquiera. Ahí está el problema. La salvación no la recibe cualquiera. La salvación es cuando se bautiza. El Señor Jesús dice ahí por todo el mundo, pero hay que el evangelio de toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será, salvo más el que no creyera y será condenado. San Marcos capítulo 16, versículo 15 adelante. Sí, sí, pero cada vez que se ore, usted pase. No diga, no, 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 no me he casado. No, es que todavía no. Usted ya se bautiza cuando ya se casa, pero para eso tiene que estar recibiendo oración para que el enemigo no trabaje. Ya donde se vaya, diga, ¿quién quiere bautizarse? Que ahora va a llamar ya. Usted, yo quiero bautizarme ya. Señor Jesús, yo quiero bautizarse. No diga, no estoy casado, no me puedo. No, olvídese usted. Ah, si va a estar orando, estamos orando. A ver, ¿alguien más para que acompañe a los hermanos acá? ¿Alguna que no está bautizada y quiere bautizarse? Pase, pase, venga, venga, no lo piense, no lo dice. A ver, ayude, denle la mano para que, a ver, otro, para que le dé la mano para ir con el labrador. Para que te ayude, pues, porque el diablo te tiene así, agarrado, si tú te lo conociera al diablo. A ver, ¿quién más quiere? Venga para acá, que no está bautizado y quiere salvarse. El que cree y fuera bautizado será salvo, ¿ya? El milagro lo recibe cualquiera. Y el milagro testifica de lo que usted recibió. Y si usted no se arrepintió por milagro, ahí está el problema. Ahí está el problema. Más condenación, ¿por qué? Porque usted vio y no se arrepintió. Eso es lo que Cristo advierte, ¿ya? ¿Quién viva? Hay algunos que no han visto y les cayó el juicio de Dios. En la época, ellos no veían señales, así que ve acá, y les cayó el juicio de Dios. Sodoma y Gomorra no veían señales y les cayó el juicio de Dios. Les cayó fuego y los consumió. Vamos ahora. Y aquí los pastores, ya. Falta un pastor por ahí. Para que le ore, porque hay poquitos. Después ya. Vamos ahora. Vamos ahora. Y después van a pasar ahí. Para que dejen sus nombres escritos para comenzar hoy. Cuando reunimos unos cien o doscientos, entonces, nombramos la fecha ya. ¿Ya? Pero usted ya va a estar libertándose ya. Libertándose para bautizos. No es de sanidad, sanidad. Ya oramos ya. Levante su mano para Dios. Cierta sus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Vita, salva, Señor. Que han venido para bautizarse. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libértalos, Señor. Libértalos, Padre. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Prepáralos, Señor, para su bautizo. Señor, prepáralos, Señor. Hazle sentir para que se bautice y se salve. Dios mío, tu palabra dice, e iré a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, enséñanos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, libértalos Señor, libértalos Señor, libértalos Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 Espíritu Marino, sal de esa persona, sal de ese cuerpo, sal de demonios, sal del nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, manda fuego Señor, manda fuego, consume Señor, consume Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, quema Jesús, quema Jesús, libértalos Señor, liberte por ese bautismo, liberte por mi Dios en el nombre de Jesús, gloria, gloria gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, caiga por ti, salte por Dios salte por Dios, salte por Dios en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios liberta, liberta Señor, liberta Señor libera Señor, libera Señor, en el nombre de Jesús, salte por Dios sal ahora, sal en el nombre de Jesús amén, todo el día, amén Señor Jesús, levántese esa persona que se ha caído, gloria al Señor aleluya aplauso para el Señor Jesús, pasen allá y den su novia llévalos para allá abre la mano vamos diga, vamos vamos más allá diga gloria al Señor aleluya acompáñenle el pie acá traigo mi alma diga no la dejen porque el diablo se la va a llevar para allá aleluya, el diablo es diablo mejor no vaya, mira hay muchos hádate para allá hay que cuidar las almas ahora vamos a presentar a dos niños a ver los padres de Dylan, Iván Álamo, Vances y los padres de José Gabriel Álamo, Vances José Gabriel Álamo, Vances son hermanos pásenlos padres de familia gloria al Señor aleluya a ver denle por ahí a los hermanos para que lo pasen aquí no bautizamos niños porque los niños se bautizan Jesús no se bautizó cuando era niño Jesús se bautizó cuando tenía 30 años 30 años usted a la mano izquierda de él ya cuando era niño fue presentado así como estos niños a qué mano le dije a qué mano le dije a la mano izquierda de él hay que escuchar esto es como el ejército el ejército bien estricto la escucha te cae acá no te cae nada después te va a caer pasa acá acá pegado a él ese esposo ¿no? y por qué le tiene miedo no se tiene miedo a qué se casa entonces y le tiene miedo que vive Jesús se bautizó cuando tenía 30 años y él dice aprendan de mí aquí se bautiza a partir de los 18 años ya soltero soltera casado casada o viudo o viuda conviviente no si alguien está conviviente pasa las oraciones y en ese tiempo de oraciones arregla su vida en el matrimonio y se casa así de sencillo ya vamos a ver todo de pie comienza así gloria 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 a Dios aleluya 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 padre nuestro padre celestial te damos gracias señor en el nombre de Jesús mire estos niños señor y bendícelos señor oro por estos niños señor que los están traiendo a tu casación para presentarlos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 confirma señor la bendición gloria a Dios bendice también a sus padres Dios santo en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya confirma la bendición en el nombre de Jesús amén y amén, gloria a Dios aplauso para el Señor Jesús aleluya levante agua, ropa, prende vestir, vamos a orar para despedir vamos a despedirnos de la casa de Dios el Señor se va con ustedes y también se queda con nosotros porque Él está en todo lugar donde se invoca su nombre gloria al Señor aleluya levante agua, ropa, prende vestir las oraciones son gratuitas las oraciones acá no se cobran aunque el diablo dice que cobramos la oración por el agua el diablo es mentiroso y padre es mentira gloria a los hijos del diablo que hablan así les va mal oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro Padre Celestial gracias por estas almas que ha traído a tu casa oración y les y apente otra cosecha llévalos con pie a sus hogares bendice Señor envía tus ángeles y acampar a los nuestros bendice esas aguas aprende vestir úngelas Señor esa fotografía salve esas almas gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gracias gracias Gracias.